¿Cuál es ese saludo a la ciudad en sus 484 años? Bueno, debemos de darle un regalo a la ciudad de Cali, debemos darle un regalo de corazón. El regalo y estos 484 años yo creo que es el cumpleaños más sensible, más sentido que debemos de tener y debe ser el mejor regalo que le ofrezcamos a la ciudad y a toda la población caleña. El regalo que le debemos dar es quedarnos en casa, ser responsables con nosotros mismos, ser responsables con los demás, entender la situación que está pasando en la ciudad de Cali y que saquemos esta pandemia adelante, que seamos reconocidos a nivel nacional, que vivamos esto de una manera diferente y que contemos la historia como una pandemia que la supimos manejar, que la supimos controlar y que todos los ciudadanos fuimos responsables en el autocuidado y en el cuidado de nuestros cercanos.